Nosotros somos una generación única, somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus abuelos. Somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y han vivido bien. Somos una división limitada, somos los últimos elegantes, nos estamos yendo. Somos los que no nos vestimos con pantalones rotos porque para nosotros eso es pobreza, aunque ahora sean los pantalones más caros. Nos estamos yendo y tienen que aprovecharnos, aprender de nosotros. Porque muchos no estudiamos más que primaria y secundaria. Somos gente educada, honrada, trabajadora de principios. Somos los que íbamos en el camión y subía una señora, una dama y nos poníamos de pie inmediatamente. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales en escuelas privadas que dependemos de nuestros papás. Nosotros, si acá no va a estudiar, entonces a trabajar. Sabíamos cómo enamorar. A nosotros nos enseñaron que no importaba ser lindos, que al fin y al cabo verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Así que hoy, cerrando este año antes de cambiar de dígito, brindo por nosotros, por el nuevo año. Sabemos de honradez, de valores. No nos avergonzamos de mencionar a Dios.